Hola amigos, el día de hoy vamos a hablar de bujías, así que vamos a dividir este tema en dos partes. En una primera parte explicaremos cómo funcionan, cómo se calibran y el grado térmico de las bujías. Y en un segundo video explicaremos los materiales en los cuales están fabricados y las diferentes formas de los electrodos. Así que, ¡empecemos! Las bujías es un elemento en el que normalmente no prestamos mucha atención, ya que va al interior del motor y pocas veces tenemos acceso a él. Sin embargo, es un elemento muy importante ya que produce la chispa que genera la explosión de la mezcla de aire combustible al interior de la cámara de combustión. Las partes de una bujía están conformadas por el punto terminal, que es a donde vamos a conectar la bujía a nuestro cable de alta. Vamos a tener una resistencia, un aislamiento cerámico, que es el que tenemos acá. Vamos a tener al interior de la bujía un electrodo de cobre que va a ir comunicado directamente con esta pequeña puntica, que es el electrodo que va a generar la chispa. Vamos a tener un electrodo a masa, que es toda esta zona, que será la encargada de hacer la función de cuerpo negativo en el momento de generar la chispa. Vamos a tener, dependiendo de la forma de la bujía y de la forma del ajuste, un anillo que va a ser el encargado de generar el ajuste entre la bujía y la culata. Este anillo puede ser como tal un anillo o en ocasiones tendremos bujías que tienen un cono. Esto afectará directamente la forma en que tenemos que ajustarla. En general, el funcionamiento de una bujía lo podemos explicar de la siguiente manera. En este esquema podemos observar como, de manera mucho más agrandada, la parte de los dos electrodos, tanto el electrodo positivo como el electrodo negativo. Este será el electrodo positivo y este será el que estará conectado directamente desde la bobina de alta y por aquí será donde entrará la corriente positiva, siendo este el electrodo negativo el que va conectado a la masa de nuestro motor. Para generar la combustión alrededor de la cámara de combustión que estaría en esta zona, lo que nosotros necesitamos es generar una chispa. Esa chispa va a hacer inflamar al líquido, a la mezcla de aire-combustible que tenemos alrededor de la bujía. Para generar esa chispa debemos vencer la resistencia que tiene el aire y la forma de lograrlo es generando un voltaje de aproximadamente de 14 a 20 mil kilovoltios para generar aquí una chispa, para generar aquí un arco eléctrico. ¿Cómo se genera ese arco? En la medida en que nosotros vamos calentando o vamos generando esa subida de voltaje vamos a empezar a tener una carga eléctrica positiva en esta zona y en esta, aquí en toda esta parte de este electrodo, los electrones se van a ir acumulando sobre esta superficie. Esta zona está cargada de electrones negativos y en el momento en que logramos superar esos 14 o 15 mil kilovoltios se va a generar un arco voltaico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque más adelante en el desarrollo de las bujías se encontrará que ese arco voltaico puede surgir desde este punto hasta este punto o puede surgir desde acá hasta acá o puede surgir desde aquí hasta aquí y se empezarán a desarrollar formas especiales tanto para este electrodo como para este electrodo buscando optimizar la forma de este arco. Cuando nosotros tenemos cada vez que se genera este arco una pequeña parte del electrodo va a desaparecer lo mismo que una parte del electrodo negativo. Siempre un pequeño átomo de estas dos piezas va a saltar y va a desaparecer cada vez que se genera uno de estos arcos y es así como con el tiempo los electrodos van tomando una forma normalmente redondeada ya que los primeros puntos en donde se van a desaparecer y que van a desaparecer son las puntas más filosas las partes más filosas estas puntas son los primeros lugares en donde se generan las chispas o donde se genera el arco voltaico entonces siempre estos puntos terminarán desgastándose de esta manera y estas zonas puntuadas van a desgastarse de esta forma inevitablemente con el paso del tiempo el electrodo va a ir perdiendo altura y es aquí donde entra a ser importante la calibración de las bujías las bujías se deben calibrar para que esta distancia que hay entre el electrodo negativo y el electrodo positivo sea aproximadamente de 0,6 milímetros a 1,02 milímetros esto va a variar en función del fabricante del motor y va a estar determinado dentro del manual de reparación o el manual de la motocicleta al momento de hacer la calibración de las bujías cuando nosotros tenemos una bujía como esta en el caso que vemos acá podemos observar como hay muy poco espacio entre los dos electrodos prácticamente estando casi que en contacto el uno contra el otro esto facilitará la generación de la chispa pero la chispa va a ser tan pequeñita tan cortica que va a ser insuficiente para generar toda la quema del combustible de la mezcla aire-combustible alrededor de la misma y vamos a tener una combustión muy pobre generando así un deficiente funcionamiento del motor en este caso encontramos una distancia aproximada entre los dos electrodos de 1 milímetro y esa distancia nos asegura que vamos a tener una quema homogénea de toda la mezcla de aire-combustible ya que la chispa que se va a generar va a ser lo suficientemente fuerte para generar la inición de esta mezcla en el caso de una bujía convencional estándar de cobre la calibración se debe hacer aproximadamente cada en intervalos de 5 mil a 10 mil kilómetros como máximo si tenemos en cuenta que la vida útil de estas bujías no supera los 20 mil kilómetros el siguiente elemento que nos define una bujía es su grado térmico y en esto existen muchos mitos aún se cree que el grado térmico de las bujías depende de en qué terreno o en qué clima va a funcionar el vehículo llámese motocicleta o carro entonces que si vamos para tierra calienta tenemos que montar bujías frías y que si vamos para tierra fría tenemos que montar bujías calientes lo cual es completamente falso las bujías o el grado térmico de las bujías tiene que ver con la capacidad de la misma de entregar calor a la culata del motor entonces vamos a tener que una bujía caliente es una bujía que tiene dificultades o que no entrega suficiente temperatura a la culata del motor manteniéndose en una temperatura bastante alta sus dos electrodos una bujía fría es una bujía que por su construcción y esto se ve en la parte interna si la pudiésemos romper en su parte interna la bujía está diseñada para entregar temperatura a la culata del motor de modo que la temperatura de los electrodos va a ser más fría y por esto se denomina bujía fría qué implicaciones tiene esto las bujías deben trabajar en una temperatura comprendida entre los 450 y 800 grados centígrados aproximadamente por debajo de esta temperatura la bujía va a tener problemas para eliminar el carbón producto de la combustión ya que cuando está en temperatura óptima la misma combustión y la misma temperatura que tiene la bujía se encarga de coger ese carbón que queda producto de la combustión y quemarlo y evacuarlo como tal de la superficie de la misma mientras que si la bujía es muy caliente va a ocurrir que al tener tan alta temperatura se va a presentar un frente de explosión paralelo al producido por la chispa es decir que inmediatamente llega la mezcla de aire combustible y toca ese punto caliente de la bujía se va a generar una predetonación de la mezcla acompañada de la consecuente detonación de la mezcla producto de la chispa generada entre los dos electrodos ambos extremos son malos así que lo que debemos buscar es mantener la temperatura de la bujía en ese rango óptimo de trabajo es normal que las bujías vengan dependiendo del vehículo pensadas para un grado térmico más alto un grado térmico más bajo solo un punto es decir por ejemplo en este ejemplo tenemos aquí estas son las bujías para una yamaha r6 la bujía original es una CR10EK y tenemos como alternativa unas bujías de CR9EK en el caso de NGK el número que vamos a encontrar aquí el 9 o el 10 nos van a indicar el grado térmico físicamente esta bujía viene marcada como una CR9EK pero también tenemos una CR10EK y físicamente las dos bujías son exactamente iguales entonces la pregunta es en qué caso utilizaría una bujía fría o utilizaría una bujía caliente como tal una respuesta técnica implica que entre más potencia tiene un motor debemos utilizar una bujía más fría ya que esta va a poder disipar más rápido la temperatura a la culata y entre más viejo es un motor deberíamos utilizar una bujía más caliente ya que por presencia de aceite que va filtrándose en la cámara de combustión o problemas al interior del motor se requiere quemar mejor esas partículas de hidrocarburos que no logran ser evacuadas o por presencia de aceite o por una mala mezcla de aire combustible sin embargo en los motores actuales se puede presentar el hecho o se puede explicar también de otra forma y es que si utilizamos nuestro vehículo en recorridos muy cortos es decir de la casa al trabajo y trabajamos supremamente cerca de nuestra casa y el motor no alcanza a llegar a temperatura óptima de trabajo se recomendaría el uso de una bujía caliente ya que esta permitiría obtener más rápidamente la temperatura óptima de funcionamiento al interior de la cámara de combustión y si utilizamos nuestra motocicleta para hacer viajes muy largos recorridos de muchos kilómetros o tiempos de mantener la moto encendida por largas jornadas de cinco o seis horas de trabajo se recomendaría entonces el uso de una bujía fría ya que el motor se encontraría en alta condición de trabajo en una temperatura muy alta y las bujías se calentarían muchísimo entonces al utilizar una bujía fría tendríamos una distribución óptima de la temperatura de la bujía y la mantendríamos en ese rango ideal sin embargo los diseñadores de los motores tienen presentes estas dos condiciones y normalmente recomiendan un tipo de bujía y es frecuente encontrar que para esa bujía recomendada por los fabricantes encontremos una bujía con un grado térmico más alto y una bujía con un grado térmico más bajo pero solo en un grado térmico un punto más para arriba o un punto más para abajo para determinar cuál bujía es más caliente o más fría dependiendo de la bujía original de nuestra motocicleta debemos referirnos a la tabla del fabricante de las bujías ya que NGK tiene una nomenclatura Denso tiene otra nomenclatura Bosch tiene otra nomenclatura y solo dependiendo de esa forma de cada fabricante de agrupar las bujías sabremos cuál es más caliente o más fría en el caso de NGK entre más grande es el número más fría va a ser la bujía entre más pequeño más caliente bueno amigos este ha sido el tema por el día de hoy la próxima semana continuaremos con el tema de las bujías y explicaremos la forma de los electrodos y los materiales en los cuales están fabricados recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook Instagram en donde estamos subiendo estos videos en Instagram TV y nuestra red social de YouTube y recuerden si les gustó este video compartanlo porque el conocimiento es de todos nos vemos a la próxima chao y 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